Música Bueno, aquí vamos a ver, están lavando las piñuelas Después de tanto, limpiarlas y tenerlas en agua Ahorita siguen lavándolas Aquí Fátima las está lavando Ya las lavó un poquito acá en ese guacalito Como que era maíz, para restregarlas Para que no les quede nada de tuna, ¿verdad? No, nada, nada Y es bonita van a quedar Y llegamos, o sea, el riso de la dulce es esta Sí, es de la dulce Todavía tiene ahí, miren Requieren una limpieza especial Porque al no limpiarla bien, queda como picoso, ¿verdad? Ay, qué linda Chacha Gemela Si no, creo que no se podría tomar el atol, ¿verdad? Por la tuna que tiene Sí, por dar que respira la garganta Sí, 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 claro Aquí está otra, miren Yo creo que Fátima Yo creo que Fátima No tiene No tiene No tiene No, es que yo conozco una señora Se llama Luz Marina Que a ella Le andaban apareciendo De repente Compraba jocote Le salían chachos Que compraba plata Y tú vos gemelos Ay No, soy súper padre Pero el gemelo no le cuesta Sí, cuesta Pero en la familia no hay gemelos No, no que sepas No, 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 no Ah, vaya Ah, vaya Ah, vaya Una, se quedó Buenas tardes Sí, tú llegas ¿Quieren dejar el table? Sí, ahí va ¿Cuántas horas se llevaron, Fátima? ¿Por qué? ¿De qué venimos nosotros? No, no he gustado Horas y horas Diez, once, doce Cuatro horas quizás Sí Para que tengan una idea Del trabajar Que lleva a ser El famoso Artor de Piñuela Es delicioso Pero pues Bueno, ahorita vamos Nos están llamando Allá Y la ensalada De la tía Chávez Ya casi está Me voy a poner Así como que me dice Es de lavar Esta caluna Ay, yo no la puedo recogir Sí No Y eso es lo bueno Fíjate Y eso es lo bueno Fíjate Ay, aquí me he venido Vaya 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 Ahora sí Y ahí está el tamalito Vamos a ver el tamalito Vamos a destapar el tamalito No, no, no la puedo decir No, no la puedo recogir 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 No, no la necesidad Mira, tía Chávez Queda el juguito Wow Todo el juguito Y esto queda, es una exquisitez. Esta es una receta mía para Dinita. Mira el pescado como queda. Y el sabor. Pruébelo, Dinita. No, si ya está a ti. No, no. Miren, no quedó tan... Delicioso. Tan cocido ni tan... Bien rico. Y el olor, el aroma. Como no se da, no sale como cuando uno lo hace en cacerola que está... Ay, rico, rico. Pero no. Fíjense que yo ayer hice una sopa acá. Y mire de acá como queda. La piel se le puede retirar. Ay, sí, del otro lado. La piel se le puede retirar y el olor que tiene, Dinita. Deliciosísimo. Ajá, entonces, esta es una receta gluten free. Sí. Para la costa sí lo voy a hacer en hoja. Ah, sí, es que para todos. Nosotros, a mi esposa, si se lo hago, a mi... Sí. Y aquí tiene el juguito, no lo ha perdido. Ahí está todo el juguito. Delicioso, guau. Esas vitaminas. Así es que, Dinita. Gracias, qué linda. Gracias. Aquí está la tortillita, ahí está la ensalada. Aquí está la ensalada. Y está la sopita de... Ay, la sopa. Vamos a tomar sopita también. Sí, claro que sí, tía. ¿Cuánto es? Está la ensalada. Bueno, bueno. Ahorita vamos a disfrutar de esta rica comidita. Es mía, la tortilla se me quemó. No, así quemadita. Así quemadita. No, sí se quemó. Quemada, quemada. Bien quemada. Bien quemada. Te voy a poner otra dinita. Esa es la tía Chávez. Y aquí tiene la tía su pescadito, su ensalada. Aquí hay más ensalada. Y mi pescadito está por aquí. Delicioso. Riquísimo. ¿Verdad? Se ve rico. Está delicioso. Y esa es mi sopita. Ya más no se le puede pedir a la vida. No se le puede pedir más a la vida. Solo la tía está pidiendo una oportunidad para saludar a alguien bien especial que quiere mucho. Bueno, ya va. Ya. Bueno. Ceci, tenga muy buenas tardes. Le mando un saludo muy especial. Usted sabe de quién la quiere tanto y la seguiría queriendo. Cuídese mucho. Aquí estoy con unas grandes amigas. Unas de las que trabajan en el canal. Los ha venido a visitar. Y estoy logrando la oportunidad pues de que mandarle este saludo. Un saludo para su niña. Y cuídese mucho. No sé si primero Dios le llegue este mensaje. Claro que le va a llegar. Que yo la quiero tanto. Ceci, cuídese mucho y que Dios me la bendiga y reciba muchas bendiciones. De acuerdo tía. Bueno, aquí está tía Chávez. Ajá. Hasta se va a caer de la emoción. Vean, miren, la tortilla me la tostó Dina. Vaya, yo puedo, vean. Para que no se empachen. Ajá. No, está rica. Sí, yo me la como. Solo pedacitos. Sí, solo pedacitos se comen. Sí. Está rica para el empacho. Lo que pasa es que yo tengo síntomas de empacho, entonces. Yo estoy empachada. Aquí estoy en el trabajo de las piñuelas. Aquí está Fátima. Sí. Quitándole las puntitas. O el tronquito. ¿Qué es lo que se le quita a Fátima? La punta. Sí. O la puntita. Para que bien ir. Eso es para que absorba el... Sí, sí. Y aquí se machuca. Y para... También se puede hacer esto. O machucar. Para sacar la semilla. Y uno va apretando acá. Ah, ya. Y va sacando la semilla. Ajá. No, pero se recose primero para sacar la semilla. No, no. No, nosotros así. No, así lo hacen, tía. Y funciona, tía. Sí, como cada quien tiene su idea. Tía, un día. Vamos a hacer como usted lo hace hoy día. Sé que va a estar rico también. Mucho más rico. Bueno. Sí, es que la tía lo coge. Lo cocina, sí. Ajá. Primero, lo hace miel. Igual, queda rico. Ajá. Quizás cuesta un poco menos la... Ah. Mira toqueras, pero bien aturraditas. Mira estas piñuelas. Ya estas son las tortillas ricas, tostaditas. Ah, tostaditas, al estilo Lucia. Que ya era tostada, al estilo Dina, el otro. La puse en la brasa. Vaya, de acuerdo. Bueno. Yo puse la tortilla al fuego y se me olvidó por estar grabando. Aquí está ya la sopita. Ya está la sopita. A disfrutarla. A disfrutarla ya, mi amor. Ah, vaya, está bien, mi amor, Lene. Deliciosa. Súper rico, rico. Ahí están las tortillas. Tortillitas. Doraditas, bien ricas. En parrillitas. En parrillitas, claro que sí. Y ahorita voy a comer el lado. Vaya, ahorita voy a comer, Lucy, gracias. Espera, te digo que ya me va a... Sí, sí, ya voy a comer. Solo voy a ir a traer más. Me quedó chelita, chelita esta masa. Ay, sí. Mira qué rica. Bien rica. Sí, deliciosa. Súper riquísima. Se ve. Mi amor, aquí te estoy hiriendo la sopita. Aquí está la tía Chávez con todo, disfrutando. Y viene mi turno aquí. Va por buen camino el pescado, tía Chávez. Me va a dar la prueba, ¿ves? Vale. Ya me va a dar la prueba la tía Chávez. Mientras tanto, voy a probar el mío. Delicioso. Yo también, este tenía huevo, huevuda era. Qué rico. El jengibre le da un toco bien delicioso, tía Chávez. Bien rico el sabor que tiene. El jengibre es como que yo le eche, yo le echo pimienta. ¿Al qué, niña? El jengibre. Al pescado. Le da un sabor rico al pescado. Se los recomiendo esta receta. Está delicioso el pescado, Lucy. Exquisito. Ya va por un camino también el mío, vean. Súper rico. Este pescado. Se los recomiendo. Se ve así que da un sabor a así el jengibre, el ají. Sí. Y el limón. Sí. Y muy saludable. Ese es para gente que, digamos, que le prohíben el aceite, el aceite, la grasa. Incluso para gente que está muy bien. Saludable, claro. Porque es una comida que a todo el mundo le va a gustar. Ay, sí. ¿Sabes, Gaza? ¿A qué le siente sabor? Como que fuera carne de cangrejo. ¿Verdad? Se siente riquísimo. Y es, espérate otro día, le voy a hacer otro más grande para que pueda agarrar los trozos de carne así. Delicioso. Bueno, con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Saludos, bendiciones para todos. Ahorita volcando también. Ok, hasta pronto. Bye. Bye. ¡Gracias!